Entonces, ¿qué onda con estos productos? Maravilla. Es que, doctor, yo me siento... Es el logo del eslogan, me siento bien, pregúntame cómo. Pues porque dejaste de tragar, no sea ridícula. Porque yo tengo una vecina que si bajó, doctor, su programa de Herbalife, su licuera en la mañana, su comida en la tarde... A ver, señora, o sea, si hace una dieta hipocalórica, es decir, con menos cantidad de calorías de las que comía, o sea, menos gasolina le entra a su carro, evidentemente va a bajar de peso. O sea, si en la mañana se estaba echando su torta de tamal en la comida normal y en la noche cenaba su pieza de pan y ya cambió esta cantidad de calorías que tenía por un licuado que tiene menos calorías, es obvio que va a bajar. O sea, aquí tiene una cuestión meramente lógica. ¿Por cuánto tiempo va a ser sostenible? Además, estas personas no son nutriólogos, o sea, no son expertos en el área de la salud. No, ni de pedo. Es tu vecina que te aceptó comprar ese paquete. Pero ahí es donde viene la parte de cómo te lo venden. O sea, esta parte del marketing personal que hacen. Por eso siempre critico a los doctores, porque no saben vender tampoco la medicina. Y aquí por eso vinimos para acá, para convencerla. Igual que la vecina convence a su mamá que un doctor en YouTube convenza a las personas hablándoles de tú a tú.